Muy especial de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, nos visita el maestro y guía espiritual César Ortega y nos va a explicar el día de hoy cómo podemos meditar nosotros, cómo lo puede hacer usted en su casa. Sí, la meditación es un proceso que es muy útil para el ser humano para evitar estar en el pasado, en el futuro porque cuando no está en el pasado, no está en la realidad, no está en el presente. Así que lo básico para evitar es tener junto a la mente con el cuerpo. ¿Y cómo se logra? Teniendo la mente en el presente. Nuestros cuerpos siempre están en el presente, la mente no. Así que yo lo que les digo para alguien que empieza por primera vez es siéntase cómodo, la espalda recta, que tenga conciencia de su respiración, trate de no moverse y después disfrute del presente, disfrute del fluir de la vida. ¿Cómo? Estando atendiendo, abriendo sus sentidos a todo lo que vea, a todo lo que oiga, a todo lo que perciba, a todo lo que sienta. En ese momento se desaparecen los problemas que usted traiga porque usted está en el presente, tiene la mente junto a su cuerpo. Es un momento de descanso, es un momento de paz. Así de simple es la base de la meditación. Si alguien también además quisiera meditar con ustedes, aquí tenemos algunos centros donde pueden ir, es el Centro de Yoga Sol y Luna, Bolivar Universitario, Colonia El Roble, Avenida C, número 217 San Salvador y los días y horarios son de lunes a jueves de 6 p.m. a 7.30 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 8.30 a.m. Y también están en el Parque Maquilisco, en la Colonia Maquilisco, todos los sábados del mes de 8 a 9.30 de la mañana. Este es el grupo de estudio, lugar Sol y Luna. Y bueno, o sea, son grupos de meditación, ya sabe. ¿Dónde podemos encontrarlos también, maestro? ¿Qué otro número nos puede dar o algún Facebook o algo? Sí, claro, nos puede encontrar en el Face Red que fue El Salvador. Y déjeme decirle que la meditación, nosotros no hacemos ningún cargo, es un servicio gratuito. Nos vemos todos los viernes, por la tarde a las 6.30. O sea que las mejores cosas de la vida son grandes. Los invitamos a vivir esta experiencia maravillosa de disfrutar el presente y olvidarte de sus colegas. Muchísimas gracias, maestro César Ortega. Ya saben, de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Y gracias a ustedes por sintonizarnos en su programa, un poco de toro con Claudia Ceredón.